La Secretaria de Hacienda Departamental Elizabeth Lobo explica los beneficios tributarios sobre sanciones e intereses a los impuestos de vehículos automotores para la vigencia 2021 y años anteriores. Invitando a todos los contribuyentes de vehículos y de motocicletas que están en mora desde el año 2020 hacia atrás a que se pongan al día con las rentas del departamento. La Asamblea del Departamento aprobó el pasado 17 de julio una ordenanza para realizar alivios económicos a todos aquellos deudores morosos de vehículos a efectos de primero aliviar la carga económica que tiene la población por los bajos ingresos, por la pandemia, pero a la vez también darle fortalecimiento a las rentas del departamento. La medida que aplicará para las matrículas registradas en las direcciones organismo o su Secretaría de Tránsito del departamento también incluye las rematrículas. La posibilidad que tienen en este momento los deudores morosos es una reducción del 80% de la parte de lo que corresponde a la mora y a la sanción, pagando sí el 100% del impuesto de su vehículo dependiendo el año que deba. Y este beneficio económico va hasta el 30 de septiembre con el 80%. Si no alcanzan a acogerse a esta medida al 30 de septiembre lo podrán hacer pero ya no con el 80% del beneficio sino con el 50% del beneficio hasta el 31 de noviembre. Los ciudadanos tendrán la posibilidad de acogerse al pago en el contado, a acuerdos de pago de la total obligación principal más los intereses. ¿Usted sabe qué hace el departamento con estos recursos? El departamento con estos recursos lo primero es una distribución que se hace del 20% para los municipios en los cuales tenemos nosotros direcciones de tránsito y hay matriculados vehículos en estos municipios. En Barranca Bermeja, de acuerdo al recaudo, a la contribución que se haga, le transferimos el 20% de estos impuestos a vehículos que va a fortalecer la inversión social, que va a fortalecer las finanzas territoriales, departamentos, municipios, y que efectivamente el beneficio más grande es poder aliviar en este momento la situación económica de deudas impagables que tienen los contribuyentes en el departamento de Santander. Para realizar los pagos correspondientes están dispuestos diferentes canales y entidades como Casas del Libro Total, Banco Agrario, Popularidad Vivienda, Puntos Valoto, Efecto y el Grupo Éxito.